y muy buenas a todos yo soy wito player y os traigo el siguiente tutorial ya estamos de vuelta y como pueden comprobar no he puesto esta vez lo que viene siendo la guía hecha o qué recursos necesitan etcétera ya que os lo haré de la siguiente manera aquí voy a hacerlo despacito para que esta vez esto lo tendréis que pillar sí o sí porque es que esto no es fácil es complicadillo la verdad tenemos que hacer un cuadrado de 7 x 7 1 2 3 4 5 6 y 7 perfecto de 7 x 7 7 x 7 perfecto y cogemos la parte central lo que viene siendo esto y lo rellenamos de diamante hasta terminar la fila lo que viene siendo 3 x 7 y lo que haremos es bueno lo que haremos es colocar esto y lo que va a hacer salir un rayo por arriba no es pero sin embargo lo colocaremos en la tierra pues no sale no sale porque necesitaremos el diamante que es lo que hace que se active y este no vale y este es el primer paso ahora vamos por el segundo y ya estamos de vuelta y antes no lo he dicho esto es bloque de cuarzo diamante bloque de diamante y baliza esto vale para esto también y ahora lo que haremos en lo siguiente cogeremos y subiremos 3 hacia acá y rellenaremos toda esta parte lo que viene siendo 5 y yo hago esto para que sea más fácil lo rellenamos y ponemos el pistón adhesivo hasta un poco así así y ahora lo que haremos es coger un cristal yo cogí el rojo porque en este caso el que más aparece un láser más o menos pero podéis coger todo el cristal vidrio o vidrio después lo que queráis y tanto rojo en la fecha pondría rojo si lo pondré si lo ponemos verde lo podemos poner verde es así pero yo en este caso lo voy a poner rojo porque es el color ayer lo tenemos en azul y aquí colocamos este bloque en este bloque seguiremos igual y aquí haremos un escaloncito que será así colocaremos 5 y esto irá así y vamos a por el tercer estamos de vuelta ahora lo que tenemos que hacer es bastante sencillo no es nada de otro mundo colocaremos lo siguiente pondremos un pistón bueno cinco pistones así colocaremos red esto en fila perfecto y aquí colocaremos también en pichón ahora lo que haremos es colocar 13 aquí otro nos vamos a la izquierda subimos y así y así y aquí lo que colores colocaremos será un alto un alto o sea para que ahora haremos lo siguiente 1 2 y 3 y colocaremos el red esto y el siguiente paso es poner las antorzas aquí apagarán porque ya estarán activadas perfecto y vamos ahora a poner lo siguiente tendremos que coger una puerta perfecto y colocarlas aquí perfecto así que esto es lo que hará que podamos pasar o no pero lleva ese truco ahora aquí un momento que un momento aquí tenemos que coger colocar perfecto así y aquí pondremos pondremos también donde está aquí cogemos palanca la colocamos de la siguiente forma así queda mejor y así lo que hará es cerrar los láseres ahí y así los activará que lo que hace que el pistón vaya y empujar los bloques para desactivarla los traja traiga y denle luz y ahora para que este truco sea bueno un truco para que sea como un tipo de puertalaces lo que haremos es recubrir la zona de arriba con bloques así perfecto y así un momento porque no si así colocaremos esto así uy 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 madre mía no sé ni yo ni lo que pasa ahora colocaremos por aquí no chiquillos un falete ya eh pero ah claro 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 es que esto tendremos que cogerlo por aquí ya decía yo yo estoy bien sale aquí ahí perfecto colocaremos la zona sin y esto así no puede quedar ya que tendremos que recubrir a ver que me va el analógico perfecto cogemos aquí ya os dije en el anterior tutorial esto para un para tenerlo en supervivencia es de lujo es que está bastante chulo pero necesita bastante recursos la verdad no es muy fácil de conseguir diamantes ni mucho menos si te sale un diamante no te puede salir otra vez hasta dentro de yo que sé mínimo no te tiene que pasar bien y no sé buscando ahí picando yo analógico ahí me gusta me cago en la chope y colocamos esto aquí esto me cago ahí perfecto es que las alfombras son muy finas como podéis ver es que vaya tela me cuesta me cuesta ahí vamos a poquito a poco ahí perfecto y esto lo que hará es que bueno ahora tendremos que terminar la parte de arriba y los recursos que necesitaremos lo veréis en cero perfecto y ahora lo que haremos lo siguiente tendremos que colocar esto así en filita esto ya es parte de la decoración dejamos esto ahí ahí perfecto ahí dejamos el hueco nuestro ahí perfecto así me gusta esto es bastante difícil la verdad me costó la primera vez hacerlo pero cuando se le coge el truquillo ya como podéis comprobar ahora mismo podemos pasar vale aquí podremos colocar color rojo blanco ya no nos deja pasar mire mire no nos deje no nos deje y o también podremos coger el negro a mi me gusta más el negro ok me gusta y ahora no podremos pasar no podremos pasar pero sin embargo le damos a la palanca tendremos que esperar que se quite los laces y ya podremos pasar y si le damos a ver ahí no nos deja y bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado dejen un like y suscríbanse y adiós vamos a ver